hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo este vídeo de una compra que hice en la tienda de whole foods y no me la van a creer pero pague 18 centavos por producto y quiero decirles que si es posible usar cupones en esa tienda los especiales empezaron el día marzo 2 y terminan marzo 16 y también aquí les quiero mencionar que la tienda de whole foods acepta cupones manufactureros ya sea de los del periódico o de los que puedes imprimir además si eres miembro de amazon prime te da un extra 10% en ciertos productos solamente tienes que enseñar la barrita de código que se encuentra en la aplicación de amazon para recibir ese 10% además en esta compra hay reembolsos en y bota vamos a empezar agarre las palomitas de la marca pico en que están a 2 por 6 pero si eres miembro de amazon te salen a 2 por 5 40 y bota está dando 3 dólares en la compra de dos aparte me dio 10 centavos por en it chips así que me dio 3 dólares con 10 centavos así al final me salen en 2 30 por 2 o 1 15 cada bolsa en mi tienda también habían unos cupones pegados a los productos que decían que si compraba una bolsa de palomitas me daban una caja de galletas crackers gratis de la marca pico en así que me dieron una caja de crackers pico en que cuestan 3 14 gratis también agarre la leche de la marca califia la que es de o protein estas normalmente cuestan 4 49 ahorita están a 3 con 9 pero si eres miembro de amazon te salen a 2 78 por 12 meses un total de 5 56 y bota está dando 2 dólares por cada una así que me dio 4 dólares pero también me dio extra 10 centavos por any milk que es cualquier leche me dio dos veces 10 centavos así que recibí 4 con 20 así que al final me salen a 1 36 por 2 o 68 centavos cada leche precio fenomenal porque normalmente cuestan hasta 5 dólares agarre el cereal de la marca kashi el que es kashi by kids y agarre el que es kashi normal estos están a 2 por 5 pero si eres miembro te salen a 2 por 4 50 ahora aquí yo agarre una caja de niños y una regular porque y bota está dando un dólar por la caja de niños y 50 centavos por la caja normal pero aparte están dando un bono de un dólar si compras una caja de niños y una normal así que al final por las dos cajas me salieron a 2 dólares o un dólar cada caja también agarre dos cajas de la mantequilla de la marca byro farms que están a 3 39 pero si eres miembro de amazon te sale a 3 con 5 agarre dos tenemos cupones de un dólar que si todavía están disponibles se los dejo abajo en el primer comentario usted dos de esos porque límites de dos así que por dos mantequillas me sale a 6 10 menos los dos cupones me baja a 4 con 10 o 2 con 5 cada mantequilla agarre una barrita de la marca krio con granola yogur a 2 con 49 y bota está dando 2 49 así que salen gratis agarre un botecito de sopa de tom yum a 2 39 y bota está dando unos 50 así que me salen 89 centavos agarre un aderezo de la marca primal kitchen a 5 99 yo tenía un cupón para un aderezo de esta marca gratis así que me salió gratis agarre una bolsita de sopa de la marca maya kimal es orgánica agarre la de lentejas con coco esto están a 2 x 6 pero si eres miembro te salen a 2 x 5 40 yo solamente agarre una me salió a 2 70 porque aquí y bota está dando 2 dólares pero el límite es de 1 así que me sale a 70 centavos agarre el pan de la marca kenyan bakehouse este pan es sin gluten está 4 99 pero si eres miembro te sale a 4 con 49 aquí por dos se me hace un total de 8 98 aquí tenemos cupones de 2 dólares de descuento en un paquete si todavía está disponible lo dejo linkeado abajo y si todavía no me sigues en mi página de instagram y es el 450 aquí te lo dejo hazlo porque ahí poste el día de ayer estos cupones aquí después de los dos cupones les baja 4 98 y bota está dando unos 50 por cada bolsa así que te da 3 dólares al final después de todo te sale a 1 98 por 2 o 99 centavos cada bolsa precio que se me hace súper porque normalmente estos panes cuestan entre 6 39 a 7 99 yo aquí tenía un cupón que me daban una bolsa gratis así que yo solamente pagué por una 4 49 menos el cupón de 2 dólares me sale 2 con 49 pero y bota me dio 3 dólares así que al final me salieron los dos paquetes gratis y con ganancia de 51 centavos pero aún sin ese cupón que hace una bolsa gratis el precio te sale a 99 centavos por bolsa que es un precio súper bien también agar una barrita de la marca one plant sabor a churro están a 2 69 y bota está dando 2 69 aquí así que te salen gratis agar un paquetito de la sopa de la marca parks en ash están a 2 por 6 pero a miembros le sale a 2 por 5 40 o 2 70 cada una yo agarré solamente una porque tenía un cupón que hacía una sopa gratis agarra una barrita de la marca perfect snacks a un 80 y bota estando 225 así que te sale gratis y con ganancia de 45 centavos agarre un bote de café de la marca la la colombe estos están en el refrigerador este contiene o no estos están a 2 con 49 a los a los miembros de amazon le sale a 224 y bota estando 125 así que te salen a 99 centavos agarre un jabón para el cuerpo de la marca alafia a 8 con 49 si eres miembro de amazon te sale a 7 64 aquí shopkick que está dando 25 kicks por escanearlo y 1500 por comprarlo así que te da un total de 1525 que equivale a 6 dólares con 10 centavos recuerden para convertir los kicks en dinero se multiplica por 0.004 al final este bote de jabón para el cuerpo me sale a 154 y es un bote grande de 32 onzas normalmente este jabón cuesta 9 99 aquí mi total por todo esto antes de cupones y descuentos de amazon me sale a 88 dólares con 80 centavos después de los descuentos y los cupones me baja a 64 con 32 y bota me dio 24 con 98 ya con el bono del cash shopkick me dio 6 con 10 así que en total recibí 31 con 8 al final esta compra me salió en 33 dólares con 24 centavos precio que se me hace súper considerando que llevamos comida si yo divido esto entre todos los productos me sale a 18 centavos por producto precio magnífico déjenme les enseño el recibo los recibos de amazon incluye todo sea el precio regular con el descuento el especial como ven esto aquí están el popcorn 7 98 están en especial y aquí te pone el descuento del 10% como ven la mayoría de los productos que compre tienen ese extra 10% aquí está todo ya con taxes y aquí están todos los cupones que usé si tienen cualquier pregunta de cómo funciona el usar cupones en whole foods o cómo funciona el descuento del amazon déjenmelos abajo en los comentarios yo se los contesto también si tienen preguntas sobre la aplicación de y bota déjenmela abajo yo les dejo los enlaces para las aplicaciones junto con los códigos de referencia y vídeos que explican cómo se usan ahora los cupones que yo recibí por los productos gratis que fue el del pan y el de la sopa simplemente con ustedes mandar un correo electrónico a la compañía la compañía les manda los cupones en este caso yo mandé un mensaje al kenyan bakehouse y al de la sopa porque yo este pan nos gusta mucho yo no puedo comer gluten entonces este pan me cae bien les mando un mensaje me mandaron ese cupón para un pan gratis igual con la sopa y eso es lo que les recomiendo que hagan si les gusta a ustedes una marca en específico vayan a su página web y hasta abajo donde dice contact us escriban un mensajito diciéndoles sabes que me gusta mucho tu producto me gusta este producto en específico no tienes algún cupón que me puedas mandar y la mayoría de las veces las compañías los manufactureros les mandan cupones si tienen cualquier pregunta sobre cómo hacer eso déjenmela abajo también si les gustó este vídeo no se les olvide darme ese dedito para arriba y nos vemos para el próximo vídeo adiós y 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